Gracias, gracias señor, gracias mi señor, que sos, que sos, que sos, gracias, gracias señor, gracias mi señor, que sos, 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 que No voy, sin tener la regala, no voy a morir, por tus ángeles te encuentrarán, ante el mar celestial, no voy a dar confiada frente a ti, para darme las casas, gracias Señor, gracias mi Señor, gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor. Gracias.